Hola, 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 ¿cómo están mis amores? Gracias por visitar mi canal, Sala Luna Esotérica. Nos vamos a una lectura de amor para ustedes para ver qué es lo que hay en el alma, el corazón a la mente de tu personita especial, la persona de tu interés, hacia dónde va la relación o la conexión que puede existir entre ustedes. Te voy a pedir para esto que traigas en este momento tu personita especial, su imagen, su recuerdo, sin ningún tipo de apego, dolor ni resentimiento alguno para poder conectar con su energía. Recordarte siempre que estas lecturas son totalmente atemporales, no tiene tiempo de calucidad. En el momento que tú te sientas guiada o guiado por el universo sobre esta lectura, será el momento preciso para ti también recordarte que son lecturas totalmente generales para la colectiva. Si aplica para ti bien corazón, si no entrega al universo, no pasa nada. De alguna manera, si tú estás aquí presente, puede ser que algún mensajito tenga los seres de luz para ti. Así que te invito a quedarte a ver esta lectura y vamos a ver entonces qué es lo que nos quieren decir los guías y maestros acerca de tu personita, ¿ok? Muéstrame, por favor, maestros ascendidos, seres de luz, ángeles, arcángeles, qué es lo que me quieren decir acerca de la situación amorosa, situación que está pasando en este momento mi consultante con respecto a su persona. Muéstrame, por favor. Vamos a ver, mis amores. Oh, y aquí algo se terminó. Ay, ay, ay. Hay una persona que está muy, muy enamorada. De esta persona te quiere, pero yo siento corazón de que esta persona, a pesar del sentimiento muy fuerte que tiene hacia ti, es como que esta persona hubiese estado queriendo ir hacia otro camino o tomar una decisión, tal vez la decisión equivocada. Y siento corazón, ¿por qué equivocada? Porque al tomar esa decisión es como que hubiese marcado un antes y un después en la relación que existe o que existió entre los dos, porque esta persona decidió de una manera equivocada acabar con la relación. Y te tengo que decir, porque a mí me está mostrando claramente que es una persona que sí realmente te ama, realmente tiene sentimientos por ti. El problema es que esta persona se dejó llevar por otro camino, ¿no? Pudiéramos estar hablando de un camino de infidelidad o de otra persona o que alguien lo presionó a tomar el camino equivocado, ¿no? Bueno, yo no siento tanto infidelidad aquí. Lo que más bien siento, como que esta persona hubiese sido empujado de alguna manera tal vez a dejarte. Yo siento que aquí hay alguien que siente muchos celos o ha sentido muchos celos por la conexión o relación que existe entre los dos, porque mira, si te das cuenta, aquí veo cuervos negros, ¿no? Yo siento que estas personas son gente, gente que puede estar en un entorno, podría ser alguna expareja o podría ser personas que están cerca a la familia, cercanos tuyos también y que han tenido toda la intención de hacerlo, de hacer que tu persona pues tome ese camino equivocado. Yo siento que ha sido impulsado hacia ir hacia el lado opuesto, ¿no? Porque esta persona realmente con el sentimiento que tiene hacia ti no debió de haber terminado esta relación, pero siento que fue empujado hacia otro camino. Pero vamos a ver qué más nos quieren decir los seres de luz. O sea, ¿qué camino fue impulsado tomar? Mira, a mí me está mostrando una persona que siempre le ha costado mucho tener que soltar una manipulación. Yo siento que aquí alguien lo ha tenido mucho sufriendo esta persona. Es como que esta persona hubiese sido manipulada por una persona que decía, ay, que tú tienes que ver todavía por mí, que yo me voy a morir, que yo necesito que tú estés aquí en la casa, me estés ayudando. Esto puede estar hablando de una expareja manipuladora, que tal vez está enferma o estaba enferma, o tal vez lo puede haber estado amenazando, como diciendo, mira, si tú te vas o si tú me dejas o si tú no vuelves conmigo, yo voy a hacer tal cosa. Siento mucha manipulación. Para otros me muestran la manipulación que pudiera tratarse de una madre, una madre que nunca aceptó la relación que tuvo contigo o tal vez lo tiene como hijo bastón, ¿no? Como un apoyo y siempre lo ha tenido manipulando que yo me voy a morir si tú te vas de la casa, si tú te vas con ella. Siempre como que lo ha estado mucho manipulando. Pero yo siento que esta persona pues toma el camino equivocado. Cuando un día se comprometió contigo, te dijo, no, yo quiero tener el compromiso, quiero casarme contigo, pero nunca llegó a cumplir. Y si cumplió, hubo una separación porque esta persona tomó el camino equivocado al tener que hacer caso a estas personas, a estos familiares, a esta madre o a esta pareja. Pero ha habido mucha manipulación, corazón. La pregunta aquí del millón es, ¿me ama o no me ama? Sí, realmente hay amor y sentimientos, pero el problema es que esta persona puede estar cegada por alguna fuerza externa, puede estar cegada por algún tipo de trabajo. ¿Ya? Vamos a seguir viendo por eso. Ah, ya. No, sí, sí. Sí, hay mucha manipulación con respecto a alguien que dice, me voy a morir o alguien aquí, o posiblemente, uy, no, 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 sí, sí. No, lo que pasa que, mira, qué tremenda la energía. Mira, que aquí hay alguien que lo ha querido tener atrapado. Puede ser uno, incluso, no solamente una expareja. Podemos estar hablando de una madre que dice, ah, yo quiero proteger a mi hijo. Yo no quiero que esté con ella o que se case con ella. Yo quiero que esté conmigo. Y siempre lo ha manipulado con muerte. Entonces, le ha trabajado, sí, obviamente, aquí hay trabajo de brujería para separarlo. Para otro, como les dije, o es la mamá o es la expareja que siempre lo ha estado manipulando. Puede ser que la expareja tenga algún problema psicológico muy fuerte. Siento de que aquí hay una mujer terriblemente malvada o pudiera ser una madre. Para algún caso, obviamente, aquí yo no quiero hablar mal de las mamás, mal de la suegra, pero esta es una lectura muy general para quien tenga que aplicar. Y muchas personas me van a dar la razón de que hay una suegra, de repente, que nunca te ha querido. Y mira que me muestra también. Yo estoy viendo aquí la imagen de una ex-mujer, una ex-mujer que siempre lo ha manipulado con un asunto de enfermedad. Yo no sé si esta mujer tiene algún problema psicológico fuerte que para tener amarrada a esta persona hubiese somatizado a una especie de enfermedad. Es lo que me están mostrando y lo tiene la miseria esta persona. Siempre gasta dinero en una expareja que siempre para enferma. Para otro me muestran aquí una cuñada enfermiza, una madre enfermiza, que le han trabajado, le han metido brujería, sí, para separarlo de ti. Y esta persona, yo siento que ha manipulado mucho energías. Uy, Dios mío, porque veo muchas cartas de muerte aquí. O ha habido una manipulación de alguien que ha dicho, me voy a morir si tú te vas o me dejas. Puede ser, como les digo, alguien cercano, un familiar. O estas personas lo han trabajado con brujería de muerte aquí. Primeramente, para separarlo de ti, es posible que hayan querido sacarte del camino a toda costa. ¿Por qué motivo? Por alguna situación, por alguna herencia, por algún dinero, por algo. O porque pensaba que tú querías un dinero, me dicen. Como que tú hubieras querido apoderarte, dueñarte de un dinero. O que tú ibas a llevar esa herencia. O me muestran. Ay, que me muestran tantas cosas, Dios mío. Pero no me gusta la energía porque me dicen que aquí, esta persona es posible. Si es una madre, es posible que esta madre sí esté a punto de morirse también. Y ha metido brujería. O sea, pudiera ser que esté ya una persona muy anciana también, pero una persona muy manipuladora. Pero yo siento que alguien ha metido una fuerte brujería como de muerte. Y eso lo puede, puede hacer que eso le esté jugando en contra. Si es una madre que estaba enferma, siento que esto le puede jugar en contra. Porque más rápido se va a ir esta persona, te digo. Yo veo corazón de que aquí hay alguien que tal vez no pensaba que esto iba a pasar. Pero yo veo, yo no sé si alguien se va a morir aquí. Pero yo veo una situación muy fea, muy fea de alguien que estaba manipulando energías negras aquí. Pero vamos a seguir con las cartas, ¿ok? Vamos a ver la base de la baraja. Ay, Dios mío. Pobrecita esta persona. No, sí sus sentimientos son fuertes, pero el problema de que a esta persona le ha costado mucho tener que cambiar, que transmutar todo esto. Y yo siento que esta persona tomó el camino de seguir cargando cargas ajenas. Una expareja que lo tiene con una tremenda montaña ahí. Uy, Dios mío. Yo siento mucha infelicidad de parte de esta persona hacia ti. Veo mucho sufrimiento. Yo no sé si esta es una situación familiar kármica. Para algunos va a aplicar. Para otros es que esta persona siento que lo han tenido como cobarde, chantajeándolo a alguien. No, es que yo me voy a morir si tú me dejas. Uy, Dios mío, es que veo tantas cosas feas aquí. Pero vamos a seguir con las cartas. Muéstrame, por favor, guías y maestros. ¿Qué es lo que está pasando en este momento alrededor de la vida de esta persona? No está contigo. Ha habido una separación. Los han separado, corazón. Los han separado. Bueno, esta personita sí te quiere, corazón. Sí, sí te quiere. El problema, mira, sí, los han separado con brujería. Mira, corazón. Ay, Dios mío. Puede ser que tú tengas familia con esta persona. Y aún teniendo familia, esta persona se haya ido. Acá hay una mujer mayor. Por eso te digo, o bien ha sido una madre aquí, una mujer mayor. O bien una expareja. Pero pudiera ser una mujer mayor también. Igual, mayor que tu persona. Pero mira el dolor que ha causado. Le ha causado un tremendo dolor, tanto a ti como a tu persona. Porque realmente hay amor. Hay sentimientos aquí. Pero me dicen la justicia divina. En algún momento todo esto va a salir a la luz, me dicen. Otra vez me hablan de que alguien se va a morir, Dios mío. Diez de espadas. Esta mujer. Esta mujer. Ay, Dios. Tu persona sí te ama, corazón. Pero se fue de tu vida. Amándote, queriéndote, te dejó. Eso es lo peor. O sea, que se haya ido porque no te ama. Es una cosa. Pero esta persona se ha ido queriéndote. Teniendo sentimientos por ti. Se fue de tu vida. Como dicen, sin realmente desearlo. O sea, se ha visto obligada a esta persona a irse de tu vida por una situación de familia kármica. O de un, o como decirte, de una pareja kármica. Pero mira a la persona como, como está tu personita en este momento. En el fondo tiene mucha rabia. Tiene mucha cólera por las cosas como, como se han suscitado. Porque esta persona no quería irse de tu vida. Hay una madre kármica. O una ex. Pero acá hay una mujer kármica. Ay, pero sale la justicia debajo de la suma sacerdotisa. Siempre lo digo. La justicia es una carta kármica. Y siempre dice, ¿no? La justicia dice, conformedad recibes. Y esta mujer ha jugado, ha jugado con energías muy bajas. Sin importarle, si es una madre, no le ha importado a los nietos. Si es una ex mujer, no le ha importado a la familia que tenga contigo. O si es una amante que tuvo en el pasado. Esta mujer lo ha querido desfalcar, le ha querido sacar dinero. O necesita del dinero de esta persona. Mucha manipulación por dinero. Aquí hay una suegra que piensa que tú eres una herencia. Quieres quedarte con algo. Y hay mucha envidia. Es como que si esta mujer te tuviese mucha envidia. Para otros es una cuñada. Pero te envidia demasiado. Acá ha habido una separación. Acá ha habido un divorcio. Ha habido un divorcio también. Pero tu persona no se quiso divorciar. No, esta persona nunca ha querido divorciarse, me dice. Realmente esa persona está sufriendo. Tu persona siempre te ha querido. Siempre. Pero sí. Ha habido mucha manipulación energética. No. Aquí está la carta del diablo. No. Acá has hecho magia negra, corazón. Para dañarte. Incluso hasta tus hijos han estado en riesgo aquí. Si es que tú tienes hijos. Porque yo veo niños aquí. No. Sí. Es terrible. Es terrible como han venido trabajando. Pero la justicia, como les digo, siempre dice. Conforme das recibes, dice la justicia. Uy, Dios mío. Acá hay una mujer muy enferma. Tal vez esta mujer no pensaba que no. Es que ya está la justicia aquí. No. Sabes que aquí hay alguien que está muy enferma. Esta mujer se va a enterar. Pero se va a enterar así, así. Feacientemente se lo va a decir el médico. No. Sabes que a ti te queda poco tiempo. Porque esta mujer empieza a manifestar enfermedad. Uno puede ser por somatizar. Pero lo otro yo siento que viene por trabajo de brujería. Y esta mujer va a recibir una mala noticia. Pero esto viene por justicia divina. Porque mira la enfermedad que te ha querido causar. A ti te ha querido causar enfermedad. Esta mujer ha querido que tú te mueras. Esto es lo que ha querido esta mujer para ti. Te ha querido ver en pobreza. Te ha querido ver enferma. Te ha querido literalmente que tú te mueras. Pero la justicia, la justicia está aquí. Y la justicia, como les digo, conforme das recibes. Aquí hay alguien que va a terminar mal. Pero no eres tu corazón. No. No eres tú. Ni es tu persona. Es esta mujer mayor. Esta es la que ha metido brujería. Ay, Dios mío. Veo mucha enfermedad. Veo a alguien que le van a decir. Sabes que a ti ya te queda el tiempo contadito. Uy, Dios mío. Yo siento que esta mujer ni se lo imaginó. Pero esto te lo digo así. Más que somatizar. Para algunos casos veo una persona que ha venido somatizando una enfermedad que a la larga se le va a desencadenar en una enfermedad terminal. Pero terminal, o sea, ya para que se vaya. Para otros, yo estoy viendo aquí un trabajo que viene como una reacción, que viene producto de un trabajo de brujería. Un trabajo muy oscuro. Un trabajo negro. Aquí ha habido trabajo de magia negra. Y esto viene, pero viene precisamente ¿por qué? Por haber jugado con energías muy oscuras. Aquí alguien no tuvo ni siquiera un poco de tino en pensar que tal vez podría chocar hasta con tus hijos. No, o si te han hecho separar corazón con brujería. Pero esta mujer va a temblar de miedo, ¿ah? Va a temblar de miedo cuando se entere que le... Cuando le diga... Sí, han chocado hasta con niños, me dice. Ay, Dios mío. Muéstrame, por favor. Ha habido mucha manipulación, corazón. Mira, a ti te han hecho pelear con tu persona, me dice. Sí, me siguen hablando de brujería aquí. Rompieron la relación, rompieron... Ay, Dios mío. A ver, vamos a ver. Aquí rompieron una relación también, me están diciendo. Para algunos, no es para todos, obvio. Aquí hay alguien que salió embarazada. Yo siento que puedes haber sido tú. Que de repente... Mira, y te metieron brujería estando gestando. Si esto ha sido así... Ay, ay, ay. Corazón. A ti la divinidad te protege. Y te ha protegido. Por ese niño. Por ese bebé. Santo Dios. Porque... Ay, ay, ay. La espada. Te hicieron separar de tu personita. Uy, aquí mucho odio, mucha cólera, mucho celos. Hay una mujer que te odia, corazón. Pero ¿sabes qué? A esta mujer le van a dar una mala noticia. A esta mujer le van a decir, ¿sabes qué? A ti te quedan los días contados. O te queda poco tiempo. Y tu persona quiere volver contigo. Es que tú tienes la... Mira, te puedo decir que tú en este momento estás siendo protegida. Si tú eres, como te dije, madre. Tú tienes hijos. Pues tus hijos también están protegidos. La templanza. Pero aquí hay una mujer que te ha deseado que te mueras. Y si tú estabas embarazada, peor todavía. Porque la justicia le va a dar, pero así te digo. Literalmente se lo va a dar de frente. Aquí hay alguien que se muere. Han querido... ¿Sabes lo que han querido? Han querido que tu bebé se muera. Pero lamentablemente para esta persona que se ha metido con brujería. Si ha sido una suegra, una cuñada, o ha sido una expareja, esta expareja se le va a regresar. Todo su espíritu de muerte se le va a regresar. Todo. Uy, Dios mío. No, si este es tremendo. Es tremendo lo que estoy viendo. Alguien se va a ver aquí en aprietos. ¿Sabes qué me dice en corazón? La personita porque tú preguntas. Siento que va a confrontar. Va a haber problemas aquí. Va a haber confrontaciones, me dice. Porque esta persona que se fue de tu vida. Porque ha estado amarrado, me dice, en el colgado. Pero esta persona, veo que en este momento, está a punto de tomar una decisión muy fuerte aquí. Y aún con todas las noticias que se va a enterar, porque aquí va a salir a la luz una enfermedad de una mujer aquí. Y esta mujer no va a saber qué hacer, te digo. La persona dice, no, yo quiero volver con ella. Necesito hablar. Pero más que todo, mira, sale la brujería, sale el trabajo. Ay, ay, ay. Aquí hay una mujer que va a hablar de la brujería. No, ¿sabes qué corazón? Aquí hay alguien que... Esta mujer va a intentar hablar o va a hablar contigo o va a pedir hablar contigo. Esta mujer se arrepiente por lo que ha hecho. Está al borde de la muerte, me dicen. Se arrepienten porque ya no tiene salida. Porque jamás se imaginó que el trabajo que te había hecho a ti, a ti o a tu bebé o a tus hijos, se le iba a regresar. Esta mujer quiere hablar contigo. Está tan preocupada, mira. Está tan preocupada y tiene tanto miedo por el trabajo que te hizo. Porque te hizo trabajo para que te mueras. O para que se mueran tus hijos. Pero mira, mira, ahora está tan preocupada esta mujer que ahora lo que quiere es hablar contigo, me dice. Vamos a seguir con las cartas. Esto es porque no tiene salida. Es como que esta mujer necesita redimirse, necesita hablar, necesita decirte. Para algunos va a ser una madre, no para todos. Pero aquí se va alguien. Alguien te va a contar una gran verdad aquí. Aquí esta mujer se arrepiente. Se arrepiente porque no tiene salida. Quiere cerrar ese ciclo, quiere redimirse, quiere pedir perdón a Dios, perdón, no sé. Es como que quiere redimirse esta mujer y quiere que te vuelvas único tu pareja. Si ha sido una suegra, se siente arrepentida por lo que ha hecho. Si es una cuñada, quien sea del vínculo familiar, te quiere decir que estuvo ciega, que le perdones. No te va a decir, obviamente, que te echó brujería, pero te quiere como redimirse, quiere decirte, sabes que perdóname si nunca te pasé, si nunca te quise, si yo metí algún tipo de, si hablé mal de ti, si metí cizaña. Pero es como que en el fondo lo que quiere es pedirte perdón por los ataques energéticos que te hizo. Porque si esta mujer sabe que va a desencarnar y lo que quiere es redimirse, me dice. Quiere redimirse en la carta del mundo. Es una carta, la liberación del espíritu. Y la tengo al centro. Alguien va a morirse aquí, pero esta persona quiere volver a redimirse o quiere decirte, mira, perdóname, perdóname por lo que hice. Yo quiero que tú y él vuelvan otra vez a estar juntos, se vuelvan a casar o vuelvan a estar juntos los dos. Perdóname por lo que hice o perdóname por hablar, pero no te quiere decir que te hizo brujería. No te lo va a decir. Esta mujer se va a ir. Esta mujer se va a morir. Porque ella no tiene salida. Mira lo enferma que está. Mira lo enferma que está. Sabe que se va a morir por ese motivo, quiere hablar contigo. Quiere hablar contigo, está preocupada porque sabe del mal que te hizo. Tal vez espera con eso conseguir el perdón de Dios. Le preocupa. Le preocupa. Por eso quiere quitarse esa pesada carga. Esa mujer se va. Te va a pedir perdón. No siento que te vaya a hablar de brujería, pero te va a pedir perdón. Está atrapada. Nunca pensó que esto le iba a pasar. Esta mujer tiene miedo. Tiene una fuerte creencia religiosa. A pesar de haberte hecho todo esto, yo siento que es alguien que dice, me voy a ir al infierno por lo que he hecho. Tiene mucho miedo. Quiere escaparse, literalmente. O quiere escaparse de la muerte, o quiere escaparse de lo que hizo, pero ya está muy mal. Está muy enferma. Que yo siento que es alguien que de repente ya tenía algún tipo de mal. pero ese mal que tenía. Me muestran una mujer aquí que tenía problemas. Problemas en la parte útero, ovarios. Es como que ya le habían dicho que tenía problemas. No me acuerdo cómo se llama esto. Pero de repente le dan un diagnóstico porque empieza a sentirse mal. Le dice, no, tú tienes cáncer. Pero tienes un cáncer ya avanzado, le dice. Esta mujer se está muriendo. Veo a alguien con leucemia también aquí. Esta mujer está mal. Pero está mal, ¿por qué? Porque siento que ya tenía un problema. Pero esto se le ha, es como que este problema se ha maximizado todo. O sea, si es una suegra también, ya es una persona que ya estaba enferma. Pero de repente es como que todo, todo, el médico le da una mala noticia. Esta mujer quiere escaparse de la muerte, pero no. Ya está el juicio final aquí. está pagando un karma, está pagando, hizo que se separara de ti tu persona. Tu persona va a hablar contigo. Siento que esta mujer va a hablar muchas cosas. Uy, Dios mío, mira el dolor que hay. Mira el dolor. Mira las cartas, hasta se caen solas. ¿Esta mujer quiere redimirse? Quiere redimirse. Te va a pedir perdón. Veo hijos. Uy, Dios mío. Te hirió con brujerías. Pero no solamente a ti. A una niña, me dicen aquí. Una hija. Es tremendo, pero esto es lo que me muestra. El juicio final está aquí ya. No, esta mujer se está muriendo, porque si es, si es una persona mayor, como estoy viendo, ya estaba enferma. Pero jamás pensó de que le iban a dar una mala noticia. Tanto así como para decirle, tú ya te vas. Ya arregla todo. Tienes una enfermedad muy avanzada. Eso es lo que me dicen. Por eso tiene miedo esta mujer. Dios mío. Tu persona va a hablar contigo. De ahí lo que tú arregles con esta persona ya es otra cosa, pero se van a destapar muchos secretos. Me muestra. Muchas cosas escondidas. Secretos familiares, me dicen. Si es una expareja, también la veo enferma. Muy enferma. Una expareja que ha venido somatizando algo. Pero el trabajo de brujería viene y literalmente es como si fuese un huracán. La energía. Te quiso hacer mucho daño. Yo siento que tú en este momento tú sabes muchas cosas que han pasado. Pero como que tú quieres permanecer ausente de todas las cosas malas. Porque tu persona, tú pusiste todo de tu parte por querer conservar ese o ese matrimonio, esa unión y y tú sientes que como que de repente todo hubiese actuado en tu contra. Pero hoy en día tú no te alegras de lo que pasa. Te vas a enterar, pero siento que tú dices, pero no voy a dejar que esto me afecte porque al fin y al cabo me hicieron mucho daño. Yo lo que hago es darle gracias a Dios porque estoy viva, porque estoy bien con mis hijos. No me importa lo que les tenga que pasar a los demás, es su problema. ¿Para qué me voy a cargar? Dices tú. Te veo que tú sigues adelante. Tal vez lo único que tú agradeces al universo es que se te haya hecho justicia. Y que tú estés viva. Porque te trabajaron feo, me dice. Tú ya dejaste ir a esta persona. No, tú ya lo dejaste ir. Tú quieres cambiarse tu vida, tú ya no quieres volver. Me dice. No, ya no quieres volver. Guau. Tú dices, para mí la mejor decisión que yo puedo tomar es dejarlo atrás. Yo no quiero volver con él o con, bueno, con él. Por eso me muestra la energía masculina. No quiero volver. Yo tengo opciones, dices tú. ¿Y si no las tienes pronto las vas a ver? Muchas opciones. Donde tú puedes elegir personas de tu trabajo, de tu entorno, amistades que te invitan a salir. Y tú dices, no, ¿para qué volver a lo mismo? Si yo ya estoy, ya estoy libre, ya estoy tranquila, ya me divorcé, ya me separé. ¿Para qué? Si él le dio la prioridad a su familia, que se quede ahí donde está, dices tú. ¿Para qué romperme la cabeza? ¿Para qué voy a volver atrás? Sí hay recuerdos, sí es verdad. Pero tú sabes que el hecho de conversar o hablar con la persona, con la persona del pasado, es como confrontar o sentirte confrontada de repente o tú sientes que tal vez esta persona te va a confrontar. Entonces, como que tú dices, no, yo estoy bien así. Es verdad, tengo buenos recuerdos, es verdad, sí, sí, valoro los momentos bonitos que pasé cuando estuvimos juntos, pero ¿para qué quiero volver atrás? Yo siento que tú no quieres mirar atrás. Puedes tener pena, nostalgia, pero algo te dice, sigue adelante, no mires atrás. Yo siento que puedes estar saliendo con alguien también ya, pero no quieres volver ya por más lindo momento que haya pasado con esta persona, no quieres revivir porque de alguna manera sientes que la influencia de su familia es muy negativa. Y esta mujer, si es la suegra o es la pareja quien te hizo pasar momentos tan malos, tú dices, no, no, ya no, yo no vuelvo atrás, ¿para qué? Me voy a, yo sé que tienen una energía tan oscura, tan horrible, ¿cómo voy a permitir que me venga esta persona con toda su cola? Su cola kármica, no que se quede atrás. Yo siento que tú dices que se quede atrás y si hay opciones nuevas para ti. Si es así, de verdad te felicito porque no cualquiera toma el valor de dejar atrás lo que ya no aporta nada, porque eso es lo que me dicen. Tú dices, no, ni por más hijos que tenga. No miro atrás porque, ¿para qué? es que yo siento que ustedes les hicieron pelear mucho, se dijeron palabras ofensivas, muy triste para ti. Es como para, no, o sea, es como que tú dices, yo me quiero quedar solamente con los buenos recuerdos, ¿para qué me voy a cargar la vida con todas las cosas hirientes que me dijo, con todo el apoyo que le dio a la cármica, a la ex, a la cuñada, o a la suegra. ¿Para qué me voy a complicar ese estudo? Vamos a, a las, a los signos zodiacales, mis amores, ya, más relevantes en esta lectura. Sagitario, Aries, Leo, Scorpio, Géminis, y Virgo, son los signos más relevantes, más no los únicos, pero son los más relevantes, ¿ok? Vamos ahora a las iniciales, de esta persona, tu persona especial, la persona de tu interés. Muéstreme, por favor, guías y maestros, las iniciales más relevantes en esta lectura. Vamos a ver, iniciales de la personita especial de mi consultante. Tengo la letra G, la W, la U, la R, la K, la R se repite, la letra T, la D, la Y, griega, la U, la C, la R, la B, la J, la B grande otra vez, se repite, la V, B chica, la F, la D, la X, Z, M, F, y la letra M otra vez. Puede ser el primer nombre, segundo nombre o el apellido de tu personita especial, la persona de tu interés. Amores míos, es todo lo que tengo para ustedes. Si les gustó esta lectura, regálenme un like, suscríbanse a mi canal, active la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un nuevo video y agradecerles a todos por sus suscripciones, por sus lindos comentarios, mis amores. Ya saben que yo no tengo Facebook, no tengo Messenger, por favor denuncien las cuentas falsas. Los quiero mucho, mis amores, será hasta la próxima. Bye, bye.